¿Cómo se desarrolla el Congreso hoy? Es el primer día, con una afluencia de gente que superó nuestra capacidad operativa en un principio, porque el lugar era muy chico, tuvimos que adecuar y para eso contamos con la facilidad que nos dieron los mismos participantes de poder poner más filas de asientos, ¿no es cierto?, se llegó a 120 personas de concurrencia cuando teníamos estipulado 80, 85, una concurrencia masiva, inclusive hay un grupo de gente que quedó afuera porque no había más espacio físico disponible, así que realmente un interés muy marcado, tuvimos la primera charla que es la parte del despacho de la emergencia, he estado con un instructor de Buenos Aires del grupo CIEM, un instructor de ACLS, que en realidad explicó todos los trucos, los secretos de cómo debe un operador manejarse para atención del llamado telefónico y cómo contener a la persona que está llamando, ¿no es cierto?, y pasándole datos que puedan ayudarnos, ¿cierto?, y se empezó con la aproximación de lo que es la RCP, ¿no es cierto?, ¿Qué es la RCP exactamente? Bueno, RCP en realidad, que ahora es RCP, que es la Resucitación Cardio-Cerebro-Culmonar y el uso del famoso DEA, que es el desfibrilador, que es un verdadero salvavidas. Que acá tenemos dos. Acá, en realidad ahora ya hay más. Hay más. Tenemos en la clínica, hay dos, tenemos en varias empresas, habrá unos ocho a diez DEA. Ah, bien ahí, pero ya se puede, están, hay gente capacitada para utilizarlo. Hay más gente capacitada, lo que pasa es que falta que se promulgue la ordenanza, ¿cierto?, del uso del DEA, que se le va a cambiar algunos datos técnicos de esa ordenanza, de acuerdo a lo que hemos conversado con esta gente, que es la que hizo la ley de uso de acceso al DEA en los espacios públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Así que tienen muchas, ellos vienen estudiando en el 2008 por una ley de Uruguay, que el uso DEA ya es a nivel nacional. Entonces nos dio algunas ideas y estamos creando eso para que la gente lo pueda utilizar. Así que realmente provechoso en todos los aspectos. Ahora, ¿el RCP lo puede hacer cualquier persona? Lo debe hacer cualquier persona. ¿Lo debe hacer? El tema es tener conocimiento como, por eso hoy está el programa que se va a implementar en la escuela Manos que Salvan Vidas, porque se dice que la RCP en la persona que no está relacionada con un sistema de salud, lo puede hacer solo con las compresiones, nada más que debe saber el lugar, hacer el diagnóstico primero de que está en paro, el lugar donde se hace y las características como es las compresiones, el ritmo. Pero esto nos lleva más de un par de horas a aprender, así que en realidad lo puede hacer cualquiera. Claro, ¿cómo sabemos nosotros que una persona está en paro, no? Bueno, hoy, no es cierto, en el 2010 se sacó una norma que cada 5 años se va repitiendo. Se dice que se toman 10 segundos como para ver el tórax, para ver si se mueve o el abdomen. Si hay movimiento, si no hay movimiento, quiere decir que el paciente no respira. Y si no respira ya es sinónimo de paro cardiorespiratorio. O inclusive aquellas personas que se dice el famoso boqueo, que está respirando con una respiración agonizante, también ya es sinónimo de paro cardiorespiratorio. Y se empieza con las compresiones, que es lo que salva la vida del paciente. Claro, pero en algunos casos se puede llegar tarde o que esto ya no tenga una vuelta atrás. ¿Cómo saber? Claro. En principio creo que la persona no tiene que ponerse nervioso. Por eso digo que por ahí cualquier persona, no sé, yo creo que una persona común, ¿no? Se encuentra con toda esa situación y debe ser bastante complicado, ¿no? Sí, a nosotros por ahí desde el punto de vista, porque siempre estamos teniendo esta situación, se nos hace un poco más fácil, ¿no es cierto? Pero es un hecho traumático. Pero pensar que nosotros tenemos solamente 3 a 4 minutos en donde podemos actuar para que ese cerebro no quede lesionado, nos tiene que hacer pensar rápidamente y organizarnos esquemáticamente en forma mental para poder hacer la RCP. Si hacemos dentro de los 3 a 4 minutos, ya podemos salvar la vida. Pero no solo podemos salvar la vida, sino podemos dejar con plenitud cerebral, digamos, en las funciones de ese individuo. Porque puedo pasar 10 minutos, yo puedo hacer RCP, puede salir con signos vitales, pero con daño neurológico que es irreversible. Claro, porque al no llegar oxígeno al cerebro... Exactamente, el oxígeno es fundamental y con solamente las compresiones vamos a entregar el oxígeno al cerebro. Por eso hay que saber la cantidad, la profundidad de las compresiones y el ritmo. Yo hoy veía los videos, por ejemplo, que nos pasaban, y en Estados Unidos enseñan en los colegios el ritmo de la frecuencia cardíaca, de las compresiones cardíacas, con la canción de los villas, es la canción, manteniéndose vivo. Vivo, está igual. Entonces, bueno, ese mismo ritmo a las canciones le ponen a los chicos y empiezan a hacer compresiones con el ritmo. Y ese es el ritmo que son 100 por minuto. Mirá vos, y hasta el tema de saber dónde tocar para ver si tiene pulso, todo eso. Todo eso, sí, en realidad, hoy se deja el pulso para el personal de salud. Para el personal de salud. Porque a nosotros no es difícil. O sea, también nosotros con una cuestión práctica, si vemos ya que no respiran, asumimos como paro caro de plato. Ajá, claro, bueno, la práctica ya, el conocimiento es diferente. Y bueno, ¿y cómo está tomando el público que está asistiendo? No, con un interés extremo. Hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes. Yo pensé que iba a haber cierto temor a pasar al frente a hacer las prácticas. La verdad que no, se pasaron, hicieron las prácticas, se trabaja y bueno, yo veo caras nuevas. Hay caras que siempre están, pero hay caras nuevas. Y eso es lo interesante, formar formadores para que sigan difundiendo el tema de la relación. Y súper importante para Iguazú esto, porque es la primera vez que se hace, ¿no? Es la primera vez y con una concurrencia masiva, así que nosotros creemos que esto tiene que mejorar siempre, ¿no es cierto? Ir extendiéndonos. Hoy tuvimos poca posibilidad de difundir a otras localidades, pero vinieron gente de Oberá. Ah, mirá vos. Así que, El Dorado, así que podríamos extender. Lo que pasa es que tuvimos poco tiempo en la parte organizativa.